El pilar de la renovación, soy yo, soy yo, eres tú, somos todos. Mi nombre es Juan Steven Vázquez, pertenezco al Grupo Mixto de Apoyo Administrativo del SENA Regional Quindío y laboro en el SENA desde junio del año 2016 hasta la fecha. Todo lo que hago dentro del proceso del Grupo Mixto corresponde al área de contabilidad. Realmente tenemos un equipo de trabajo muy bueno, el ambiente laboral es uno de los mejores ambientes en los cuales yo he trabajado en algunas otras entidades y pues realmente muy contento de pertenecer a la familia SENA. Bueno, me ha aportado el SENA a mi vida un gran crecimiento profesional, pero sobre todo el amor. Dentro del SENA conocí a la que hoy es mi esposa y feliz de haber podido tener la oportunidad de conocerla aquí en medio de ayudar en el proceso misional, pero también pues desde el área personal conocer al amor de mi vida. Bueno, un día normal de trabajo dentro del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto y Contabilidad. Normalmente llegamos, revisamos correos, verificamos qué reuniones tenemos y sobre eso arrancamos a hacer pues diferentes procesos internos para poder que el SENA cumpla con cada una de las expectativas financieras que tiene la entidad. Algo de lo que más disfruto hacer en la entidad es que pueda ayudar dentro del proceso misional del SENA. Aunque nosotros no somos parte del área misional, es importante cómo los pagos refuerzan o apoyan cada uno de los procesos que hacen los instructores, aprendices en cada una de las aulas de clase. Bueno, a mí me apasiona la música, me apasiona leer también, pero he entrado en una nueva faceta y yo hace más o menos un año estoy siendo docente de una universidad del departamento y me ha encantado enseñar. Me parece muy, muy bueno poder impartir conocimientos a otros de lo que he aprendido durante este tiempo y también aquí en la entidad, claro. Bueno, mi familia está conformada por mi esposa. Recientemente tenemos un nuevo hijo perruno, Oreo. Bueno, mi esposa es administradora de empresas, mi mamá es pensionada ya después de un largo periodo de haber trabajado. Mi hermano trabaja en una empresa del sector automotriz y pues somos muy unidos. Nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana y cada ocho días estamos compartiendo juntos en familia y somos el soporte de uno con el otro. Bueno, es fundamental que cada una de las cosas que se haga en el trabajo, tener en cuenta que no es para la gente, sino para Dios. Y creo que al hacerlo de esa manera, cada persona se lleva a algo importante de lo que Dios ha hecho en mi vida y en la de mi familia también. No, pues el cena es sumamente importante dentro de todo lo que hemos aprendido. Y para mí el cena es el reflejo de una necesidad de cada una de las comunidades que tenemos alrededor donde podemos solucionar los problemas, tanto de las personas más necesitadas como también de los profesionales, como en mi caso, donde pude encontrar una familia que me abrazó, un crecimiento profesional y también, pues como les decía anteriormente, el amor de mi vida. Porque el pilar de la renovación soy yo. Eres tú, somos todos.